Amaterasu Hostias, Poseidón, tío A ver, Poseidón, Amaterasu El early va a ser complicado, pero creo que Debería ganar, ¿no? El late y demás A ver que se cuece, voy a jugar safe Pero sin tampoco vender cosillas A ver que tal este nuevo gameplay Creo que tiene una mimbada Jajaja, que buena, tío Jajaja Pudasel, bro Pasa estos por debajo de la ruleta Sin que los vean Yo, te queda bien sexy ¡Oh! ¡Qué bien lo he hecho! ¡Joder! ¡Qué rico! Se está haciendo su loot ¡Oh, no! Uf Bien Elíjeme solo ¡Chack! ¡Chack! ¡Mierda, te tienes el... ¡Para, para, para, para! ¡Me ha matado! Un puto minion, tío Me voy a cagar en los muertos de los minions, tío Joder, que un Forge Vale Cosas que pasan Cuando digo que voy a jugar defensivo Con cabeza Ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? Ya sabéis lo que va a pasar Si es que lo sabemos todos ¿A quién coño intenta engañar, tío? Sinceramente ¿A quién cojones intenta engañar? Pío, tú estás fatal del coco, tío Pero fatal, hermano Me ha venido de locos esa kill Ah, banqueo Un poquillo de trance Un poquillo de genji ¿Este puede sonar un ghost? Nah, no creo No creo que esté teniendo me ghosting nada Pero bueno La noche es larga Nos la pueden meter por todos lados El 2 de diciembre compito, Pablo Ofre en 20 Uy, 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 uy Mierda, tío ¿Por qué eres tan crítico con lo de ser Yo creo que entiendo que la sociedad no prejuzgue Pero tú creo que entiendes lo que es ser autónomo ¿Cómo? No entiendo nada ¿Por los 5 del DTS? Ah ¿Por qué no voy a pagar? Malo, ya te digo yo Yooko y Dami bien sexy con esa sub Uy Con ese miembro, perdón Voy a estar aquí Voy a gastar el shell Voy a hacer como que le di veo para gastar el Kraken Son 5 mensuales Sí, supongo O sea, no, tío Que sí, que muy bien, tío Que lo pague quien quiera Yo no No me da la gana, tío Demasiados casos tengo ya Tengo que ahorrar Y 5 euros por aquí 5 euros por allí 5 euros por el otro lado 10 euros por un sitio Al final son 50 pagos No No va a pasar Qué rico me muevo Pues puta Vale Una pena, una pena, una pena Hacer Gengis Hacerme un Hydra bien rico Para pegarle bien duro después de la ulti Y luego voy a hacer Serrate Fatal Digo Fatal y Serrate No estoy seguro Ya veré Nada, no creo que sea así Simplemente que Que sí, tío Que Apoya, ¿sabes? Pero Apoya lo que te voy a dar Pero nada, pagar por un TTS, tío ¿Sabes? En plan Que el TTS va a dar 3 días más No voy a gastarme 5 euros Para Prácticamente derrocharlo, ¿sabes? Porque si en 3 días lo voy a quitar Pues ya te digo yo que Vale, bien Cargamos bien el VAU Forzamos Ulti Y oh, Luisma Bien sexy con esos 6 Muchas gracias por el Prime Blood Puedo brincar aquí, maybe Joder Pensaba que me iba a pegar un básico Antes de tirar el 3, tío ¿Cuánto para que juegues hard, tío? ¿Cuánto estás dispuesto a pagarme, brother? Es la pregunta real Puto shell de mierda, tío Me se ha olvidado otra vez, hermano ¿Contra de Hanubi ¿Sería Genji igual? Sí Y luego me ha dado Toxic Pestilens y ya está Si vaya play de mierda, ¿no, tío? Baiteado Sí, la verdad que quedarse en torre Huyir La verdad que es un baiteazo Creo que iba a jugar con cabeza Picha Me cago Pensaba que lo mataba con eso, tío Pensaba que lo mataba con eso Que cagada Voy a retrasarle Para que el pavo no tenga para el blue Voy a hacer aquí proxy O le tiras crack en a esto, brother No te lo va a llevar Ya te informo yo De... Joder Quería ultear Quería ultear después de tirar el 2 Ha tirado un buen crack en el tío Vamos a ir a por el mío, parece No Una fake Te va a ir a darle el shell Supongo que lo tendría ya, ¿no? Igual no lo tenía No estoy seguro Bueno, le estamos sacando muy buena presión Vamos a irse a rater Ha regalado 20 usuarios En la condición de miembro ¡Diablo! ¡Qué rico! ¡Mi chave de YouTube! ¡Vamos! 20 gifted miembros ¡Qué rico! ¡Qué rico! Muchas gracias, Dami, tío Muchas gracias por el apoyo ¡Qué rico! Así sí ¡Vamos, multistream! No, pero la verdad es que me gusta tener Dos chats abiertos Más peñas, ¿sabes? A lo mejor hay gente que... Que no sabe qué hago en la plataforma morada O simplemente solo ve YouTube Pero... Cuidado, ¿eh? Cuidado con YouTube, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Yo hacerme ser rater Y luego me voy a hacer fatalis Vamos a jugarla ahora sí Un poquillo más calmada ¿Has pensado si me voy a otros lados? Es que no sé qué más lados quieres que haga, brother Que no me voy a hacer en Facebook Ni en TikTok, tío ¿Sabes? Si tuviera 10.000 followers en TikTok O sea, en... En Facebook Pues vale, tío Y TikTok no tengo Y ya veremos ¿Qué pasa? Bueno, vamos a adaptarle aquí a la etis Vale Vamos a ir al red ahora Vamos a hacer esto bien Vamos a bajar el chivo ahora con el shark ¡Muño! ¡Qué mal, qué mal! Hay que tener cuidado ahora Me quiero tirar, tío Es que me quiero tirar, tío Es que estoy enfermo de la cabeza, tío Regalo porque me encanta como juega Muchas gracias, brother Te lo agradezco Yo, por ejemplo, solo veo youtubers Y que para mí está muy bien Que hay que decirme acá Para ti hago streaming nada más Ums Duel versus watching con art, tío Por cierto Que te he visto lo de la beca Que justo acá hay A llegarte la beca ¿Cuánto dinero te han dado de la beca? Igual me lo pienso, ¿eh? Fíjate Me gusta, vos te mueves A mí también me gusta, tío Es que te guste No me atives el genji, cabrón Lo que tiras a esa torre ya Ahí Es que cómo se te va a acabar el cachondeo Cuando me haga un puto fatalist, tío Joder Más vida que no tenga X, tío Eso lo he gastado antes Estoy full empanado, tío No voy a jugar más arenas Sí, luego haré arenas Al final del streaming Eviten que te ataques ping Cuando te curas es bueno Sí, lo que pasa es que He optado por el Hydra En este game Para follármelo bien rico ¿Y ahora qué haces? Bien He ultiado porque Sabes que él podía tirar a Aegis A mi 2 Y no me la quería jugar Y o te tiras a Aegis al 2 O te tiras a la ulti Yo bien sexy con esos 18 Muchas gracias, tío Es imposible Es imposible, loco 1000 pesos Son 52 euros Si le hubieses añadido un 0 Me lo pensaba Pero por 50 cochinos euros No juego a Arty, tío No soy una prostituta De calle, tío ¿Sabes? No, no Qué malo, brother Yo soy muy bien cuidado, tío ¿Y ahora qué, bicha? ¿Y ahora qué, bicha? Lo he hecho en un moment No es a mí que yo lo hago Ya, pero nadie quiere ver Cómo tú juegas Arty Ten en cuenta Tengo que pedir mucho dinero, tío Porque es un pick Que no me vais a ver jugar nunca Vale, iniciamos bien Muy buen matchup Para nosotros La verdad Pensaba que se iba a complicar Un poquillo Pero es que creo que En ningún momento En ningún momento Te puede ganar un Poseidón Y menos si no se hace Fula básicos O sea, el Paus Ha hecho un Tifón Que realmente no está mal Pero necesita hacerse El Divine Y tiene que ir directamente A por Demonic y Toxic